Pum! 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 Pum!opp! Pum! 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 9, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, oh, 1, 2, 3, 4, 5, hallazos están 다양ados Pa' cobar, pa' cobar las muchachitas Pa' la fea y pa' la bonita Pa' la equal, caramelo a kilo Usa vez que te traigo caramelo a kilo Pa' goyó Caramelo a kilo Necesito que te traigo caramelo citar Para que no baile usted Si tú no sabes bailarla yo te hice yo como es Que yo, yo soy de la timbala Que me ha sido en un solar porque me crié en la calle Oye, ¿pa' qué? ¿Pa' qué deciste tú sabes? ¿Pa' qué deciste tú sabes? ¿Pa' qué deciste tú sabes?